¡Suscríbete! ¿Algo que a usted le haya llamado la atención y que la gente se haya empezado a desahogar o que venga el señor y empiece a encontrar todos? ¡Ay, pues está padre saber! Igual que en los salones, las chicas que te atienden se enteran de toda tu vida en un ratito. En lo que te pinta el cabello ya le platicaste absolutamente de todo. Sí, pero se lo cuentan a él, no para que él te lo cuente a ti. No, pues no va a decir nombres, ¿verdad? Por ejemplo, algo que le hayan platicado mientras usted estaba limpiando las dos. Pues qué pues, las mujeres que así no vienen aquí. Los hombres están bien y los hombres no cantan mal las rancheras. Las cosas que nos platicamos no se dicen entre hombres, no se dice por ninguna parte. No vas a decir nombres. Adiós, pues tampoco lo se dice. Adiós, como si fuera a platicar algo tuyo, qué nervioso te pusiste. Platíquen de los pueblos donde son ellos allá y acá, de los pueblos pues. Y como yo no soy de aquí, yo no conozco a los pueblos. ¿De dónde es, Guillermo? Yo soy del estado de Veracruz. ¿Y qué andas haciendo hasta acá? Ah, en el norte. Me trajeron. Mira qué bonito ojo tiene Don Guillermo, qué bárbaro, ¿eh? Oiga, Don Guillermo, pero ya sé que le platican. No le estés tirando ahí. Ya sé que le platican que los pueblos, que tú, que yo soy de aquí, que yo de acá. Pero yo quisiera saber, si llega alguien y es como que se desahoga con usted porque también es padre. Se desahoga platicándole, no sé, problemas maritales o algo así. Mira, todos platican aquí los profesores, todos, todos platican. Para terminar luego. Los profesores. Yo no sé, pero es... Problema de su vieja que, bueno, para qué diga una... Sí, platíquelo, ándele. Una que le haya dicho a usted, mira a este... Este amigo, este está muy serio, este amigo no le ha platicado. Está enojado ya. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Usted cómo se llama? Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. 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 Somos sus destos del Canal 12. ¿Cómo está? Un poquito, eres más joven. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 22. Ay, qué hermosa la Carlita. Parece, ¿a poco no parece Barbie? Mira, qué bonita. No se pelean ustedes. Es amor apache, es amor apache. Pero es pura broma, ¿verdad? Pura broma. Es amor, sí, sí los entiendo. Pero no hay que pelearse. ¿Oyeron? Pura broma. ¿De qué colonia es acá? Del Llano. ¿Del Llano? No me voy, no me voy a decir, por favor. No sea simple, no pasa nada. Se lo juro que los quería ver en persona. Están bien, bien guapos. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Finísima persona, muchísimo gusto. Qué placer saludarla y qué placer conocerla también a usted. Siéntese, siéntese. Siéntese, siéntese. Siéntese, dígale a Dios, saludala. ¿De qué familia es? Ay, Murillo. ¿De familia Murillo? Órale, pues qué bueno que vino aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Mira, ahí está, ¿eh? La familia Murillo Duarte le mandamos un saludote bien grande. Gente, mucho gusto. Oye, ¿sabe quién también está aquí? Finísima y de muy buen ojo, ¿eh? Tienes buen gusto, chiquis. No le dé vergüenza, hombre. A la mejor la ven por una telenovela, ay, hombre. Oye, para Álvaro también le mandamos saludar. Álvaro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Venga para acá, hombre. Venga para acá nomás para saludarlo. Venga para acá para saludarlo nomás. ¿Viste aquí el maestro Álvaro? ¿Cómo está, maestro? Muy bien. Aquí, pues, los vi y quise saludarlos también aquí. Oh, qué bueno que se echó la vuelta. Sí, sí, aquí andamos. A ver si se anima a que le volé en los zapatos. Pues, ojalá, ojalá. Le van a cobrar doble porque está muy larga. Qué bastante falta le hace, ¿no? Miren, vamos a seguir al siguiente video musical. Ahorita regresamos. Estamos en vivo aquí en la Plaza Hidalgo. El día de hoy, jueves, con la tatahuila de vagos. Sí. No. No.